Excelentísimos y lustrísimos señores, señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a este acto de presentación de la conferencia sobre don Blas de Lezo que va a impartir el capitán de la León Blanco. Como les dijimos la semana pasada, precisamente el martes pasado y hasta la misma hora, nos vemos muy honrados en repetir de nuevo la conferencia en las mismas circunstancias en las que se produjo el martes pasado. Además, con la circunstancia de que también el aforo está completo. Estamos al 100% de invitados y de personas que asisten a la conferencia. Acabamos de inaugurar una exposición temporal en el Museo Naval dedicada a reivindicar y presentar a la sociedad la figura de un marido ejemplar. de limpia trayectoria, aunque oculto en la memoria colectiva, por cuanto a uno de los valores y virtudes que hasta hoy inculcamos a nuestros profesionales en la Armada, básicamente los que enumeró Calderón de la Barca. Una conferencia sobre Blas de Lezo, a quien dedicamos la exposición recientemente inaugurada, es un complemento ideal y de ahí la propuesta y motivo de su presencia hoy aquí. Completar la exposición con esta primera conferencia dedicada a su figura y época, esperamos que sea una iniciativa que merezca su beneplácito y disfruten con ella como nosotros lo hemos hecho preparándola. Para presentarla, hemos elegido a un experimentado conocedor del personaje, de la historia de la Armada y de España, el Capitán de Navío, don José María Blanco Núñez, a quien a continuación pasa a presentar el Capitán de Navío, Giner Lara, subdirector del Instituto de Historia y Cultura Navarra. Nuestro conferenciante de hoy es don José María Blanco Núñez, Capitán de Navío del Grupo General de la Armada en situación de retiro. Capitán de Navío Blanco, el natural del ferro. Durante el tiempo en activo en la Armada, ha mandado el desarmín así, la propieta Diana, la fracata Cataluña y el buque de previsionamiento de combate Patini. Es especialista en comunicaciones, diplomado en guerra naval, investigación militar operativa, alto de estudios internacionales de Roma y del curso de Instituto Superior Naval de Guerra de Portugal. Ha sido secretario general de la Comisión Española de Historia Militar. Ha obtenido diploma de estudios avanzados en historia moderna por la Universidad Bocutense. En la actualidad, es miembro por elección de la Comisión Internacional de Historia Militar del Comité Español de Ciencias Históricas y de la Comisión Española de Historia Militar. Gertén de Navío Blanco, ex historiador de la Asociación de la Carta de Juan de la Cosa. Ha sido premio a Vicente del Carmen por su obra La Diversión de Tolón, redactada en colaboración con el almirante Dorinda Lecio Muñoz Iglesias. Ha publicado la historia de la Gran Armada en el siglo XVIII en dos tomos. Ha publicado los buques de la Escuela de Navales. Él ha sido colaborador de la revista General de Marina, de la revista de Historia Naval y de otros de discusión nacional. También ha publicado en un extranjero que en Portugal se le ha indicado el libro La Recuperación del Salvador de Bahía de Todos los Santos. Y ha colaborado en un buen número de estudios y estudios. Nos hablará sobre el gran derecho de la Margueta, Teniente General de la Guerra. Comandante. Permiso, mi ante. Excelentísimos y excelentísimas señoras, ilustrísimas señoras, señoras y señores, queridos amigos y compañeros, y especialmente queridos compañeros del curso de guerra naval, que me dais mucha envidia, porque me parece que fue ayer cuando yo estaba como vosotros y el futuro de la Armada está en vuestras manos casi inmediatamente. Muchas gracias por venir a este año. El objetivo de mi conferencia es mostrar la carrera de oficial de Marina, que por las circunstancias que verán no es tan fácil de comprender, de Don Blas de Lezo y Olavardieta. Perdón, ya me he adelantado. Quería decirte al mirante, antes de empezar, que el otro día cuando llegué al hotel con los capitalistas a hombros, que es una paliza tremenda, yo creía que la beneficencia había llenado, pero llenar también en la de la prensa es difícil. Estoy muy orgulloso, francamente. Don Blas de Lezo nació en pasajes de San Pedro, ya saben que hay tres pasajes, pasajes de San Pedro, de San Juan y pasajes de Anxo, y su decisiva actuación en los ataques ingleses a Cartagena de Poniente, hoy de Indias, de 1740 y 1741, y demostrar que en la Armada no ha sido un héroe olvidado. Don Blas de Lezo, por unas circunstancias que ahora explicaré, sirvió bajo dos banderas, pero ambas banderas eran de color blanco, se diferenciaban por el escudo que ostentaban en el centro, una era la de Luis XIV, rey de Francia, y la otra la de su nieto Felipe V, rey de España. ¿Por qué sirvió bajo la bandera de Luis XIV? Cuando Luis XIV empezó a luchar para que su nieto fuese el rey de España y se hiciese cargo del testamento de Carlos II, comprendió que nuestro poder naval en aquel momento estaba prácticamente a cero, inexistente, que daban restos de las pomposas flotas de Indias y de los galeones y de las escuadras de Barlovento y de la Mar del Sur, pero poder naval no había. No había tampoco el concepto de marina militar. Los cargos de generales de las escuadras y de almirantes, que eran los segundos en el manto de los generales, y se compraban, igual que se compraban los regimientos de tierra, era completamente distinto. En los austrias el sistema era completamente distinto del que vamos a tener con los borbones. Por tanto, Luis XIV invitó a que jóvenes hijos de algos de los reinos españoles acudiesen a las reales compañías de guardiamarinas francesas, que eran tres en aquel momento, la de Brest, la de Rochefort y la de Tolón, y hiciesen la carrera de oficial de marina en Francia para luego, cuando se crease la marina española actual. Digo actual porque, vuelvo a repetir, es muy importante que comprendan que la marina que ahora vivimos es la que se crea en 1717 y no tiene casi ningún nexo de unión con la marina de los austrias. Y, efectivamente, hay dos grandes marinos que van a ser guardiamarinas franceses. Uno es don Blas de Lezo y Olavarrieta y el otro es don José de los Ríos que llegará a ser general de las Galeras de España con base en Cartagena. Es en su etapa como guardiamarina francés que nadie dice en qué compañía estuvo. Yo creo deducir que estuvo en la de Tolón que estuvo en la de Tolón porque embarca, en cuanto hace su periodo de guardiamarina en tierra, embarca como guardiamarina en la escuadra del Mediterráneo. Por lo tanto, lo lógico es que estuviese en la de Tolón. Y en 1701 embarca en la escuadra del conde de Coulouse y participa en el combate de Vélez Málaga que es el primer combate por la recuperación de la recién ocupada plaza de Gibraltar que se ha producido unos meses apenas antes de este combate. El combate es un combate indeciso, un combate que se puede denominar de tablas y que los franceses se retiran porque no quieren poner toda la carne en el asador y no están dispuestos a perder toda su escuadra del Mediterráneo. En este combate, el guardiamarina Don Blas de Nezo que está embarcado en el buque insignia del conde de Toulouse pierde la pierna izquierda. Entonces no era muy agradable ser operado. Ya lo han visto en Master y Commander pero se operaba sin anestesia, en vivo y te cortaba la pierna con un serrucho que en la exposición pueden ver perfectamente. Luego, asciende al fer de navío y a... La falta del ratón me va a fastidiar la conferencia. ¿Quiere un ratón? Ahí. No, si lo tengo, pero no quiere comer el ratón. Bueno, pues haré como pueda. El alfred Blas de Nezo está destinado en Tolón y está en el castillo de Santa Catalina que es un castillo que está al pie del monte Farón y es curioso que va a ser herido y va a perder el ojo izquierdo con una estirla de piedra provocada por un impacto directo de un cañonazo saboyano porque es el príncipe Eugenio de Saboya el que está tratando de quedarse con todo el condado de Niza y el que ha sitiado Tolón y en ese sitio es curioso que el sitio geográfico donde se ha herido Blas de Nezo en unos años, mucho más tarde en 1793 va a ser donde se ha herido el jefe de las fuerzas de desembarco hispano-inglesas en el sitio de Tolón de la Guerra de la Convención cuando la escuadra Juz-Lángara toma Tolón contra los convencionales y es cuando nace un personaje bastante famoso que se llama Napoleón Bonaparte y hay cierto determinismo geográfico porque Gravina va a ser herido un pie prácticamente a un kilómetro donde es herido Blas de Nezo luego hay una parte muy difusa y con muy poca documentación que es cuando cuando Don Blas es capaz de apresar al Stathop que no puedo tocar aquí bueno el Stathop parece ser que era un avión de la Real Compañía de Indias inglesa como todos los avíos mercantes de la época tenía su propia defensa tenía sus cañones y Blas de Nezo ya como capitán de fragata francés lo apresa y lo la presa parece ser que pide permiso para meterla en pasajes dicen que este navío se llamó luego Nuestra Señora de Begoña yo no he encontrado en las listas del Museo Naval que hay unos unos manuscritos muy serios con todos los buques que ha habido en la Armada Española no existe el tal Nuestra Señora de Begoña en estas guerras que son las guerras de sucesión española y donde las últimas campañas son en Cataluña para tomar Cataluña para tomar Barcelona y después la última para tomar las Baleares ya en 1715 es donde se va a producir el paso de Blas de Nezo a esa marina militar de España que se va a gestar precisamente en aguas de Barcelona porque el rey ordena que todo lo que existe de restos de la Marina de los Austrias se concentre en aguas de Barcelona para sitiar por mar esa plaza y ahí es donde tenemos el primer título oficial de que ya Blas de Nezo pasa a ser de la Marina de Guerra Española y el título es un título que sigue utilizando la Marina Portuguesa el título de Capitán de Mar y Guerra los Capitanes de Navío de la Marina de Portugal se llaman Capitanes de Mar y Guerra luego cuando Patiño hace las ordenanzas provisionales de Patiño que duraron 31 años por ser provisionales y hace la escala de oficiales de Marina y curiosamente en plural era capitán de Navíos capitán de Fragatas pasa Don Blas de Nez a ser capitán de Navíos e inmediatamente en 1723 asciende a jefe de escuadra de la Marina Española y como jefe de escuadra tiene tres acciones muy importantes primero él en el sitio de Barcelona había estado incorporado en la escuadra del almirante Pez que fue el verdadero aunque hay uno anterior que solo duró 100 días es el primer secretario del despacio universal de Marina que es el almirante Pez o Pez unos lo escriben con S y otros con Z puede ser que este dilema venga de que era gaditano y allí ya saben como es la pronunciación tiene calle en Madrid propia perpendicular a la calle ancha de San Bernardo y en frente del seminario donde donde tiene su placa el almirante Pez aunque algunos cronistas madrileños dicen que se llama así la calle porque había un estanque con peces de colores pues no es por el almirante Pez y el almirante Pez se había fijado en Lezo y lo manda a Lima destinado como como jefe de la escuadra de la Mar del Sur para la represión del contrabando y la piratería que se había establecido en la Mar del Sur que ahora llamamos Pacífico es curioso y es un acto muy importante porque el virrey lo recibe de uñas porque es un extraño hasta hasta la creación de la Marina Militar de España el virrey era un poder total era era un rey absoluto en todo su virreinato pero de repente aparecen unos barcos y unos señores que se llaman oficiales de Marina que no dependen en línea directa del virrey y esto nos va a crear a la Marina de Guerra un poco de mal nombre porque resulta que el virrey podía mandar a todo el mundo pero de Alfredo que estaba en el apostadero del Talcahuano de Chile no podía mandar y eso no fue muy bien recibido luego vuelve a España en 1727 en Lima perdón se casa se casa con doña Josefa Pacheco de Bustos él ya era el ancamot el medio hombre ya le faltaba el ojo la pierna y precisamente en el sitio de Barcelona se le había no había perdido el brazo pero lo tenía sin juego eso que se dice un brazo seco y en Lima se casa y tiene siete hijos dos en Lima y los cinco restantes los va a tener en España al llegar a España y él había hecho una instancia al rey diciendo que quería descansar de sus largas campañas pues para descansar lo mandan nada menos que a Génova a que el banco de Génova nos pague el dinero que le debe a su majestad católica que era un montón de dolores de oro y esta figura que va a hacer lezo en Génova la va a repetir años más tarde Nelson en Nápoles lezo fondea en la bocana del puerto de Génova llegan los representantes de la señoría coge una ampolleta de una hora y le dice le voy a dar la vuelta a esta ampolleta que es el reloj de arena y si dentro de una hora no me han hecho un saludo a la bandera de mi rey y dan aquí los botes con el dinero bombardeo la ciudad a la hora estaba el dinero a bordo y con ese dinero se preparó el desembarco doral que es una acción de desembarco encibio perfecta llevada a cabo en 1732 en las playas de donde está ahora la base naval de Mazalquivir donde va a morir por ejemplo el famoso marqués de Santa Cruz de Marcenado y donde se hace un desembarco encibio que con muy buen criterio han puesto en la exposición de Don Blas de Lezo que mandaba una de las divisiones de la escuadra que mandaba el almirante Corlejo porque es perfecta o sea si se coge el reglamento de operaciones anfibias de infantería marina de hoy en día se ve todos los pasos que se dieron en Orán y de ahí al poco tiempo de Orán asciende a teniente general y de teniente general se va a ir mandando una escuadra a América y va a terminar con todo lo que les voy a contar de Cartagena de Indias ¿por qué he dicho que hay tanto mito y tantas imprecisiones en la carrera de Don Blas de Lezo? pues primero porque no tenemos la hoja de servicios de su paso por la marina francesa creo que el almirante un día me pasa a París para buscarla cuenta con ella cuenta luego porque mucha gente se inventa las cosas al no haber papeles pues inventan que fue capitán de fragata francés y capitán de fragata español pero no hay ninguna documentación que lo demuestre porque además el destino de capitán de fragata español no existía en 1714 y además porque la marina sufrió un pavoroso incendio que fue el incendio no lo sufrió la marina lo sufrió el Alcázar madrileño sobre cuyos restos está levantado hoy el palacio Real de Madrid en 1762 y se perdieron todos los papeles de marina quemados por tanto la armada a partir de ahí trató de reconstituir su archivo mandando a unos prestigiosos oficiales como son Navarrete Sede de Barutel y Vargas y Ponce para que por todos los archivos de España fuesen sacando copias de los documentos de utilidad y por eso estas colecciones del museo son tan importantes y tan dignas de ser tenidas en cuenta hay una cosa que entra como decía yo aquí el otro día un poco más dentro del terreno de la novela histórica porque tampoco está documentada pero que yo me atrevo casi a afirmar en 1717 se funda de verdad la Armada con la creación de la Real Compañía de Guardia Marinas el cuerpo de oficiales de guerra de la Real Armada y el cuerpo del Ministerio de la Armada son los dos cuerpos fundadores y la Real Compañía que va a ser el órgano fundamental que abastezca de oficiales a los buques de guerra a la infantería de marina y a la artillería de la Armada bueno pues hay una casualidad de los 40 primeros Guardia Marinas que se presentan en Cádiz a servir al Rey en la Real Armada 28 son guipuzuanos 3 vizcaínos 3 navarros los he puesto aquí en rojo porque esos 34 son responsabilidad del capitán general de San Sebastián que es el que los manda 3 italianos un catalán un castellano y un francés y esos guipuzuanos serán de San Sebastián Tolosa es decir no solo eran de la capital sino de todas las universidades y anteiglesias que es como se denomina allí a los pueblos de la provincia y sabemos que fue de ellos los que los que hicieron carrera entre ellos está por ejemplo el guardiamarina barrutia que fue el primer el primer guardiamarina muerto de acción de guerra en una acción contra holandeses el 23 de marzo del 18 y hay uno de los buques de la escuela naval que se llama como él ¿qué es lo que estoy yo casi afirmando? pues que el nombre de Don Blas en pasajes de San Pedro la propaganda que dio el haber metido dos presas por orden del rey en su pueblo de pasajes y el conocimiento que tenían de sus hazañas sus compatriotas hicieron que cuando el capitán general de San Sebastián que era un italiano dice al rey yo mando a mi hijo como el primer guardiamarina y con él 40 nobles de aquí pues la gente se apunta encantada a servir en la marina y con esto llegamos a la guerra que va a ser famosa e inmortal la figura de Don Blas de Lezo y Ola Bargueta la guerra de la oreja de Jenkins o del asiento el asiento es el asiento de los negros es decir es la concesión que España dio a Inglaterra en 1716 después de la firma de los tratados de Utrecht de 1714 para que un navío tuviese el privilegio de llevar esclavos de África a América este navío con el uso y el abuso en poco tiempo se fue convirtiendo en una flotilla después en una flota y luego en un tráfico sin parar que además se aprovechaban para otro tipo de contrabandos y España mandó construir una serie de hoy llamamos patrulleros de guardacostas o de 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 buques para reprender este contrabando que tuvieron bastante éxito como vamos a ver porque un capitán de guardacostas de origen gallego porque se llamaba Fandinha de nombre le corta la oreja al capitán de uno de los buques contrabarondistas inglés y el capitán inglés mete su oreja en un tarro de formol y se va a Londres y llega al parlamento parlamento que entonces estaba dividido en dos grandes corrientes los belicistas y los pacifistas y entre los belicistas había un señor que era un almirante hoy diríamos en situación de supernumerario que se llamaba Berlon que era de los más agresivos belicistas y que no estaba dispuesto a que se consintiese la agresividad y y la y la ferocidad decía de los capitales de los guardacostas españoles y clamaban por la guerra la guerra tenía un origen económico bastante más importante que que la oreja de Jenkins Jenkins es el que provoca la palabra yanquis con el tiempo y era que la Gran Bretaña en ese momento le debía a España un montón de dinero de los tratados comerciales que tenía establecidos y una de las maneras de borrón y cuenta nueva era esta guerra entonces se consigue convencer al al ministro de que inglés de que el rey de la Gran Bretaña nos declare la guerra a España y se prepara un plan de guerra para iniciar antes del acto formal de la declaración y este plan se divide en que primero Vernon se iría a tomar Portobelo que era el sitio de las ferias que luego veremos luego un almirante que se llamaba Chalo Neronger vendría a reunirse con él y los dos de reunidos se irían a tomar Cartagena de Iñas el almirante de la escuela del Mediterráneo que se llamaba Haddock pasaría a bloquear Cádiz y Ferrol y el Comodoro Anson con una pequeña escuadra de cinco navíos y una fragata perdón cuatro navíos y una fragata y un bergantín se dirigiría a pasar por el secho de Magallanes y haría tomaría Panamá haría una tenaza con la escuadra Berlón y se quedaría en la Gran Bretaña con toda lo que era el virreinato de la Nueva Granada y hoy es Colombia parte de Panamá y parte de Venezuela aparte de eso se amenazaba indirectamente como no lo veremos está apagado hoy la envidia hace que tenga enemigos esto voy colgando la conferencia bueno este es el plan diseñado o sea que si este plan llega a triunfar seguramente hoy en la América del Sur en la América Hispana o en la Iberoamérica se hablaría inglés estos son los almirantes salvo Berlón que luego lo verán que van a participar más uno que me he comido porque ese no está en el plan inicial pero luego lo van a mandar a tomar Ferrol que es el almirante Norris que lleva nada menos que embarcado en su buque insignia al duque de Cumberland hermano del rey pero están los malos tiempos que les azotan al salir de Portsmouth que se tienen que volver sin hacer ningún intento contra Ferrol para contrarrestar porque no se crean que los tiempos eran tan antiguos las cosas del espionaje los informes de los embajadores de los consules funcionaban bastante bien teníamos un espía que se va a hacer famoso que se llama el espía de Jamaica que hay muchos escritos hablando de él pues España prepara su reacción contra la guerra que se le viene encima y que declara a los 15 días de haberla declarada la Gran Bretaña entonces estamos pendientes o estamos vinculados a Francia por el primer pacto de familia y entonces se acuerda que la escuadra que está protegiendo a la flota de Indias que manda don Rodrigo de Torres una de cuyas divisiones la mandaba don Blas de Lezo que lo ha destacado a Cartagena de Indias se concentre con la escuadra del almirante francés Antan y vayan a defender el Caribe que el almirante Pizarro que acaba de tener un éxito grandísimo con un convoy de América cargado de plata y para engañar a los ingleses hace derrota a Irlanda luego de Irlanda Santander deja la plata de Santander y ha llegado a Ferrol pues que Pizarro salga en persecución del comodoro Alson y se da orden general a todas las plazas americanas de que se preparen para el ataque que se avecina de los ingleses en ese momento solo había una manera de ir a América ahí la ven trazada no sé si verán bien la línea blanca porque el motor de entonces que movía las velas que era el alisio que sale del Sáhara había que bajar a Canarias a Cabo Verde para coger el viento en popa había que llegar a las Islas de Barlovento luego eran los puertos de las famosas ferias españolas es decir nombre de Dios primero luego luego se cambió a Portobelo enseguida Puerto Caballos y Honduras y enseguida la Feria de Veracruz y el puerto de salida era La Habana desde que un piloto español que se llamaba Alaminos descubrió el canal nuevo de Bahamas que va paralelo a la costa de Florida hasta lo que más o menos hoy llamamos ya no sé si es Cabo Cañaveral o Cabo Kennedy porque le han cambiado el nombre varias veces y esto es lo que se llamaba el viaje redondo a América y era una esclavitud porque todo el mundo tenía que ir por ahí o sea no había 10.000 soluciones para ir a América aquí lo tienen el viaje redondo y los puertos importantes y el imperio español basó la defensa de todo el seno de ese mediterráneo americano que es el Golfo de México y el Caribe lo basó en dos plazas importantes que son para la llegada Cartagena de Indias para la salida a La Habana donde estaban las defensas más importantes y donde los barcos que estaban haciendo el cabotaje o en las ferias en los puertos que he nombrado se podían concentrar en caso de haber una amenaza Inglaterra facilitó mucho su posición estratégica cuando nos tomó Jamaica Jamaica fue una espina clavada que siempre soñamos con recuperar siempre conseguimos que Francia se comprometiese a ayudarnos pero no se pudo hacer o no hubo como se dice hoy en día el talante de hacerlo en esta digamos planes españoles para contrarrestar efectivamente la escuadra de Torres se dirige a Cartagena de Indias Cartagena de Indias que luego lo verán ha sufrido ya dos ataques de Bernon pero antes del tercer ataque el virrey don Sebastián de Slava lo cual le honra totalmente porque se podía haber quedado en su capital virreinal que era Santa Fe de Bogotá al ver que la plaza amenazada y que la plaza que va a ser atacada es Cartagena de Indias se va a poner digamos su puesto de mando en Cartagena de Indias desde un punto de vista meramente militar como teniente general de los reales ejércitos y dado que en aquella época un teniente general era universal es decir era igual teniente general de la Armada que del ejército y mandaba el marx antiguo desde un punto de vista militar don Blas de Lezo no debió quedar muy contento porque el virrey de carrera de teniente general era más moderno que él sin embargo era el virrey y había que obedecerlo hay una reunión en Cartagena para ver qué hacer con la escuadra combinada de Torres y de Antin o de Antin como dicen los franceses y se decide que se sitúe en Santa Marta que está a Barlovento de Cartagena de Cartagena y que en caso de amenaza de los ingleses podrá tomar por la espalda a los que se acerquen a Cartagena pero la larga estancia que van a ver enseguida de Vernon en Jamaica que está casi un año y pico pues va a deshacer el francés con mucho gusto se vuelve a Europa y Torres se va con su escuadra a la bala bueno entonces hay una campaña muy bonita que es la campaña del almirante del comodoro Anson ¿no tenéis un móvil de cedida? bueno alguien está haciendo guerra electrónica pero bueno esto los ingleses es que hay un inglés hoy creo please bueno pues hoy se nos llena la boca hablando de globalización y entonces las guerras marítimas serán globales el comodoro Anson va a salir para el execho de Magallanes perseguido como decía antes por una pequeña escuadra que es la escuadra de Ferrol precisamente mandada por el almirante Pizarro entonces vuelvo a repetir soy un pesado pero lo repito no se decía almirante se decía el general Pizarro y sale con estos navíos que la mar se va a ir encargando de despedazar todos menos el Asia que regresa a Ferrol con el tiempo los demás hay que desguazarlos o se pierden en los mares del sur de los temporales que van pescando que son los mismos que van pescando Norris perdón el comodoro Anson y Anson va a ser el que va a ejecutar la novela violación de la mar del sur el mar del sur todavía hay muchos historiadores sobre todo hay una corriente de historiadores australianos que le siguen llamando el lago español porque era un mar español la línea de Filipinas era tan segura que en tres siglos de existencia solo nos apresaron tres galeones por tanto se puede decir que era el lago español y Anson va a hacer la novena violación la primera la había cometido Drake y la última va a ser la de él pero la mar lo va diezmando lo va dejando como el cuento de los diez patitos que uno no come ni bebe y al final entra a la isla de Juan Fernández con la mala suerte que el almirante de la flota de la mar del sur que estaba esperando no Juan Fernández al ver que llegaba la época de los temporales regresa a Lima y entonces en Juan Fernández Anson puede tomar presas del cabotaje local rehace un poco su flotilla y se dedica a hacer varias presas por la costa limeña pero cuando llega a Panamá se entera de que Berlón ha fracasado en Cartagena y entonces empieza a dar la vuelta al mundo y se va a limpiar fondos nada menos que a Macau es decir no me atrevo a tocar esto porque lo fastidio pero en Macau en los esterechos de Malaga y tiene la enorme suerte la fortuna enorme unida a la tenacidad inglesa que no se despreciar de que al salir de Macau para dar la vuelta al mundo y volver por el cabo de buena esperanza a Inglaterra se encuentra con el galeón de Malina nuestra señora de Covadonga lo apresa y con lo que apresa en ese galeón hace rentable toda su expedición y se dice que es la presa más rica que vamos el cargamento más rico que había entrado hasta ese momento en un puerto de Ublés no es de no es de extrañar que inmediatamente al comodoro Arson lo hiciesen Cersei Lord es decir primer Lord del almirantazo la escuadra de Vernon no se preocupe de ver el detalle era una escuadra enorme pero encima se le va a unir la escuadra del almirante Chalona lo primero que hace Vernon siguiendo sus planes es ir a tomar Portobelo Portobelo para los británicos era un poco más que un puerto donde se hacían las ferias españolas era un puerto bastante mítico porque allí había muerto Drake no precisamente en combate murió de una disentería tropical pero sus restos fueron lanzados al mar cerca de Portobelo entonces Portobelo era una cosa que existía en la mentalidad británica y España curiosamente que hacía allí unas ferias donde se intercambiaba toda la plata del Perú por las mercancías que se exportaban desde la metrópoli no había invertido nada en infraestructuras las ferias se hacían más o menos por así decirlo en unas grandes tiendas de campaña los mercaderes llegaban allí con ocasión de la feria hacían sus trasiegos luego se cargaban las bulas luego se iba al río Chagres y a los lagos que hoy en día forman lo que es el canal de Panamá y cuando se iba se terminaba la feria se quedaba un castillito que tenía ahí lo ven en el ángulo inferior derecha apenas tenía ocho cañones montados y una guarnición verdaderamente exigua por lo tanto para verlo en el tomar Portobelo fue muy fácil pero además él se dio el 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 gran la gran propaganda de haber destruido los guardacostas españoles que eran más o menos unos faluchos armados con un cañón que teníamos allí pero es curioso porque estamos en el siglo XVIII la guerra todavía es caballeresca aún no se ha inventado la guerra total que inventa la revolución francesa y entonces a a verlo no se le ocurre la mejor idea que escribir la cartagena de India es una carta a a Blas de Lezo porque vuelvo a repetir que Blas de Lezo en ese momento todavía es el comandante general de Cartagena solo aún no ha llegado el virrey y le dice le dice Bernón el capitán Polanco que mandaba el castillo de San Jerónimo debe dar gracias a Dios de haber caído por capitulación en mis manos porque si no su trato vil e indigno con los ingleses había tenido de otro un castigo correspondiente pero Don Blas a pesar de ser manco también sabía escribir y contesta muy señor mío he recibido la devuesencia del 27 de noviembre que me entregó don Francisco de Abarroa y en inteligencia del contenido diré que bien instruido devuesencia por los factores de Portobelo como no lo ignoro del estado en que se hallaba aquella plaza tomó la resolución de irla a atacar con sus escuadras aprovechándose de la oportuna ocasión de su imposibilidad para conseguir sus fines los que se hubiera podido penetrar y creer que las represalias y hostilidades que Boecencia intentaba practicar en estos mares en satisfacción de las que dicen habían ejecutado los españoles hubieran llegado hasta insultar las plazas del rey Miamoc puedo asegurar a Boecencia me hubiera hallado en Portobelo para impedírselo y si las cosas hubieran ido a mi satisfacción aun para buscarle en otra cualquier parte persuadiéndome que el ánimo que faltó a los de Portobelo me hubiera sobrado para contener su cobardía para chulos de ojo estas son la escuadra que estaba en Cartagena fondeada de Blas de Lez los ferrolanos tenemos orgullo que el Galicia es el primer barco que se construyó en Ferrol en los astilleros de la Graña en 1731 luego había otros navíos más y verlo una vez tomado Portobelo va a hacer dos ataques a Cartagena de Poniente como ya no hicieron el primero el 13 de marzo del 40 en que bombardea la ciudad con ocho navíos dos brulotes y una corbeta pero Lezo ordena desembarcar un cañón de los mayores calibres que tenía en su buque insignia hace puntería sobre uno de los barcos ingleses y Berno se retira y además ordenó fontear en el segundo ataque sus navíos en dos líneas y sostuvo el fuego contra los ingleses y Berno se volvió a retirar se volvió a retirar además porque estaba esperando sus planos que se le incorporase el ejército de desembarco que venía en la escuadra de Chaloner y vio que aquello no era fácil de tomar y se regresó a Jamaica o sea que en el primer ataque Berno consigue hacer blanco en los barcos ingleses y en el segundo los seis navíos en la doble fila consiguen también que Berno se retire si ven ahí en el mapa esta es la ensenada de Cartagena que es una gran bahía con dos bocas pero la boca grande estaba cerrada entonces por un una escollera artificial y había dos sitios para perforar que era la boquilla que está al norte allí la ven arriba de todo y la boca chica que está entre los fuertes de San Luis y de San José había un plan inglés inicial que era desembarcar en la boquilla badear el caño de Juan de Angola o del ahorcado que es el que separa la ciudad de Cartagena del barrio de Getsemaní tomar la quinta que es donde ven ahí el fuerte de Manzanillo más o menos está la quinta tomar el castillo de San Felipe de Barajas es del sur tomar aquí abajo la desembocadura del río Sinú que es por donde se abastecía de comestibles la plaza de Cartagena rendir la ciudad por hambre y todo este plan era conocido por el que ya mencioné por el espía de Jamaica que había escrito desde Jamaica a Blas de Dezo explicándole lo que se preparaba entre las tropas de desembarco que venían con la escuadra de Chaloner que se incorpora a la escuadra de Vernon venía un destacamento de 2.600 norteamericanos mandados por el hermano mayor de George Washington que se llamaba Lawrence Washington y que le tomó tal cariño al almirante Vernon que hoy en día como decimos los gallegos la casa matriz de los Vernon que está en Virginia pero vamos está en Washington pegado se llama Mon Vernon en honor del almirante ¿qué hace Vernon al llegar a Cartagena? como todo almirante que se precie pues hacer un reconocimiento destaca al Comodoro Noules que luego va a tener una historia también porque va a ser el que tenga el último combate de la guerra de la oreja en La Habana en el año 48 cuando ya la paz está para firmarse y el Comodoro Noules comprueba lo que había sido objeto de la primera discusión de Don Blas con Don Sebastián de Slava Don Blas le había explicado al virrey que el desembarco en la boquilla era imposible porque no había terreno suficiente para desplegar un ejército y que además desembarcar pegado a una ciénaga llena de mosquitos y llena de 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 fango pues no se podría mover la artillería y no era un sitio para desembarcar bueno el virrey no le hace caso y al fin el reconocimiento de Noules hace cambiar los planes del inglés y verlo va a tratar de forzar la boca chica entonces hacen un plan de defensa y el virrey le concede a Don Blas de Lezo el mando del frente de mar el frente de mar es todo lo que venga ahí desde la ciudad desde la boquilla hasta la boca chica que está cuajado de baluartes no les voy a decir el nombre de todos y de castillos y que van a hacer el efecto de una especie de castillo de naipes que los ingleses van a estar teniendo que derribar uno por uno hasta que este sitio de la boca chica dura 17 días que es el desgaste total del ejército inglés y el que va a privarle de la victoria hay esto en este plano que no es un plano que es la fotografía de una maqueta que gracias al general Quesada se encuentra en la academia de ingenieros del ejército en hoyo de manzanares aquí ven perfectamente la bahía la ciudad al fondo el castillo de San Felipe de Barajas el cerro de la popa que es una elevación más alta que San Felipe los fuertes interiores y los exteriores ahí los van viendo todos no puedo mover la flecha por lo cual y Don Blas de Nezo tenía cuatro navíos dispuestos delante de la boca chica y dos delante de la boca grande por si al final los ingleses entraban poderlos frenar antes de la bahía interior el desembarco primero inglés se produce donde venga ahí batería de chamba pues ahí es donde desembarcan los ingleses y empiezan los combates para ir uno a uno tomando el fuerte de Santiago el fuerte de San Felipe y por fin el fuerte de de San Luis aquí tiene el fuerte de San Luis hay un disentimiento estratégico fundamental para entender la defensa de Cartagena Don Blas de Nezo en su en su diario lo deja bien claro es obediente y disciplinado pero siempre dice la verdad y nunca se calla es decir no es lisonjero no adula al virrey no le dice lo bueno le dice lo malo y lo que le va a ocurrir y le dice una serie de cosas que luego veremos en otra diapositiva pero sobre todo le dice es mentira que yo tenga que luchar cuatro barcos contra 70 ingleses yo voy a luchar cuatro contra uno porque por esta boca por esta boca chica los ingleses tendrán que desfilar de uno en uno porque no pueden entrar de dos en dos ni de tres en tres por lo tanto al primero que entre yo lo despedazaré con mis cuatro navíos y así sucesivamente pues luego manera porque además con la pólvora y las balas de los cuatro navíos de Nezo se abasteció a los castillos que estaban en muy mal estado de defensa otra otra de las cosas es que Blas de Nezo estaba empeñado en que los merlones de los castillos es decir las separaciones entre las troneras se hiciesen de tierra bien prensada y con fajinas y no como eran en aquella época de piedra ostionera como la de Cádiz que cada balazo suelta cantidad de ardillas ella había perdido un ojo y sabía de lo que iba la cosa pero en esas cosas no se le hace caso y estos son esos disentimientos estratégicos tan fuertes entre ambas autoridades y de luego vendrá de ahí el que el virrey le encargue al coronel de Esno que era por así decirlo el segundo de Lezo en la batalla de que haga el informe para mandar al rey a Madrid y Lezo hace otro que con mucha dificultad consigue que llegue al rey y que no y que no se propale las hazañas que habían sido de él y que se le adjudiquen a otro esto es muy triste pero no se crean que en el campo inglés no ocurrió prácticamente lo mismo Lezo sabía perfectamente porque lo había vivido en Orán que la debilidad de un desembarco alfibio el momento más débil del que desembarca es el momento inicial el momento en que el primer soldado pone el pie en la orilla entonces se desesperaba de ver que la idea del virrey que era una idea muy de la época era encerrarse en la plaza defender todos los fuertes de la muralla defender los baluartes defender los castillos pero no salir al campo de todos los escritos que hemos leído se ve muy bien que el virrey eslava no quiere dar la lucha en campo abierto tenía una concepción de la guerra distinta luego lezo le dice hay que talar los bosques hay que arpillerar hay que proteger no deje usted el terreno para que las baterías inglesas se puedan instalar y batir nuestros fuertes y eslava le contestaba que no tenía dinero para pagar a los leñadores que tenían que cortar los bosques se dio una cosa que se va a dar muchas más veces en nuestra historia del imperio que es que los buques apoyaban a la base y no al revés es decir todo el mundo sabe que una marina de guerra es un producto de buques por bases y que si uno de los dos factores es cero el producto resultante es cero pero está bien entendido también que las bases apoyaban a los buques y no al revés bueno pues muchas veces nos pasó que la pólvora las balas que iban a bordo servían para armar a los de tierra y la marinería que era muy difícil de tratar porque era una especie y pasaba exactamente igual en esos momentos en la marina inglesa en la francesa y en todas era el heredero del forzado de galeras y no tenía consideración militar alguna por tanto si se desembarcaba un marinero el primer cuidado era no darle un fusil porque si le dabas un fusil a lo mejor se volvía contra ti o pillaba las casas de Cartagena por tanto uno de los principales habilidades de Don Blas fue que su marinería desembarcada la utilizó para labores que hoy llamamos logísticas es decir para abastecer las primeras líneas para trasegar los cañones para cambiar las baterías de emplazamiento para eso un solo marinería pero no se le ocurrió lo que sí actuaron como soldados en tierra por supuesto fueron las guarniciones de infantería marina embarcadas en los barcos tampoco tampoco le hizo caso a los principios básicos de la estrategia de actividad y de sorpresa que le recomendaba el virrey salidas nocturnas ataques de la caballería contra las posiciones inglesas a esto todo se iba negando el virrey y lo otro ya me he anticipado ya lo he dicho que no eran cuatro buques contra 70-80 sino que si el inglés forzaba la boca chica eran cuatro contra uno este es un cuadro que sabe en un sonaval del ataque al fuerte de San Sebastián del Pastelillo y vuelvo a repetir que ese parón de 17 días dio tiempo a que el general Mosquito aliado esta vez con los españoles procurase que las tropas inglesas comenzasen a diezmarse porque las enfermedades tropicales a pesar de que los ingleses llevaban destacamentos jamaicanos que eran inmunes al mosquito empezó a hacer media en las tropas europeas y empezó a mermar además los mismos sentimientos que hay en el campo en el campo español entre el ingeniero de Snow y el virrey con lezo los hay en el campo inglés que curiosamente con el jefe de ingenieros que se llamaba Moore y el jefe de la infantería marina desembarcada inglesa que se llamaba Wentworth con Berna lo cual va a provocar que los ingleses no desembarquen la artillería de sitio con lo cual no tienen artillería del calibre suficiente para romper los muros de los castillos sobre todo de San Felipe de Barajas y eso va a hacer que el ataque sea muy muy débil contra la fuerte posición que ocupaban los españoles en fortificación militar hay una figura que se llama el padrastro el padrastro que es la posición más alta desde la cual se puede batir a todos los demás el castillo el convento de la popa de Cartagena está a un kilómetro en línea recta de San Felipe de Barajas pero y es mucho más alto pero al no tener artillería del calibre correspondiente los ingleses los cañones que consiguieron izar hasta la popa no le sirvieron para nada y he puesto esta pintura moderna para que vean las diferencias de alturas allí ven muy bien el castillo de San Felipe y arriba de todo el convento de la popa y aquí en esta carta de la época están representados en el plano horizontal para que se vea la diferencia de alturas entre la popa y el castillo dicen que el general que gana las batallas es el que sabe utilizar bien sus reservas y una de las cosas después de esos 17 días de resistencia en boca chica después de que Blas de Nezo sintiéndolo en su alma y por orden del virrey hundió sus navíos y no se hundió para nada hundirlos porque se hizo con mucha precipitación porque la retirada del castillo de San Luis de Boca Chica fue muy precipitada y no se hizo bien a pesar de todo las reservas que se constituyeron para la defensa de San Felipe de Barajas y el haber construido trincheras porque el castillo de San Felipe es muy hermoso y lo ven aquí muy imponente pero tenía un cuartel solo para 30 hombres es decir tenía muy poca fuerza pero Blas de Nezo convenció al virrey de que había que hacer trincheras paralelas y ahondar el foso para que las escalas que habían calculado los ingleses poner para llegar a las troneras y a los merlones como así pasó no llegasen ahondaron dos metros el foso y fue una medida perfecta y cuando en la noche en el alba del 21 de abril del 41 una tropa inglesa verdaderamente agotada y muchos enfermos en cuatro unidades de 800 hombres es decir 3200 hombres que tenían enfrente la cuarta parte lo que marca la doctrina es que haya un defensor cada tres atacantes pues aquí teníamos un defensor cada cuatro atacantes y además esos defensores muy bien empleados total que a las tres de la mañana empiezan a subir por la quebrada del cabrero hacia los muros de la fortaleza de San Felipe y dos piquetes de marina y tres piquetes del regimiento de Aragón son capaces de parar a los ingleses que al mediodía imagínense el sol tropical dando de pleno en la meridiana es el segundo ataque inglés y los ingleses sufrieron una mortandad terrorífica tuvieron 170 muertos y 459 heridos al día siguiente como una cosa un poco el pataleo el Galicia que ha sido reflotado por los ingleses porque había quedado hundido muy poca agua es utilizado como batería flotante para tratar de pasar entre el pastelillo y el castillo grande y es hundido por nosotros mismos o sea por las tropas españolas es es prácticamente hundido el Galicia que tienen que pegarle fuego Berlón se quedó compuesto y sin monedas porque ya habían mandado a cuñar en Londres unas monedas que pueden ver en la exposición de Don Blas de Lezo Don Blas lo escriben con dos eses que está lezo arrodillado y dice el orgullo español abatido ante el almirante Berlón y el anverso de la moneda representa la bahía de Cartagena con su cadena todos los puertos de la época donde la bocana no permitía por su escasa longitud se ponía una talanquera para unir las dos orillas y abrir la voluntad del defensor entonces de la historia de Berlón cuando llega a Inglaterra el rey ordena que no se hable que no se diga nada que sea un secreto de Estado y así se hizo y fue enterrado en la abadía de Westminster pero tiene un epitafio que es muy curioso porque carga la responsabilidad a sus tropas del ejército porque dice tomó Chagres y Cartagena y conquistó Cartagena hasta donde la fuerza naval pudo llevar la victoria es decir los que han fracasado son los de tierra en cambio estas palabras contrastan con la sencillez de Lezo que en el último en el último día de su diario ese diario que le costó Dios se ayuda a hacer llegar al rey y que llevó un alfred de navío que se llamaba Briceño en una fragata a España pues escribe dice salieron once velas a la boca chica siete navíos de guerra y cuatro balandras los ingleses tienen que destruir seis navíos propios porque están despedazados de los ataques contra los fuertes españoles y no queda ya ninguno en este puerto pero al mismo paso que quedamos libres de estos inconvenientes es decir todo lo que ve esa acción de una escuadra que era la más grande que se había armado en Inglaterra en todos los tiempos y que era un alarde de fuerza espectacular nada más que se le ocurre decir que quedamos libres de estos inconvenientes lo cual recuerda un poco a lo de sin novedad en Alcázar del coronel Moscardó y efectivamente el nombre de Lezo no ha quedado olvidado en la Marina Española la reina Isabel II dio un decreto ordenando que siempre en las listas de la Real Armada hubiese un buque con el nombre de Blas de Lezo hubo un vapor de guerra de dos cañones precisamente comprado en Inglaterra en 1852 hubo un cañonero que fue destruido en el combate de Cavite contra los norteamericanos hubo el crucero Barre de Lezo y aquí hay una anécdota curiosa porque los ingleses dicen que da muy mal fario como se dice en el sur el cambiarle a un barco de nombre hicimos una serie de dos barcos nada más que fueron el Blas de Lezo y el Méndez Núñez y estaba Don Ferrol prácticamente terminados pero más adelantado el Lezo que el Méndez Núñez y como se iba a inaugurar en Vigo una estatua en honor del almirante Méndez Núñez se decidió cambiar el nombre y ponerle al Méndez Núñez Lezo y al Lezo Méndez Núñez bueno pues el nuevo Lezo se va a hundir en el centoro de Finisterre en una aguja que no estaba hidrografiada en el año 1932 y fue un golpe muy duro para la Marina de Guerra era un barco además bastante significativo porque había tenido el honor de hacer la navegación pasando las señales por radio del Plus Ultra el avión de Franco que cruzó el Atlántico desde Huelva hasta Fernando de Noroña y además había tenido una comisión extraordinaria en el mar de Japón y la China en 1926 después hemos tenido un destructor de la clase Goering y ahora tenemos unas y no es por presumir pero lo dicen todas las revistas especializadas de las mejores fragatas que existen en el mundo que es la serie Almirante Juan de Borbón y la Blas de Lezo con bastante buen criterio fue a Portsmouth con motivo de los actos conmemorativos de Tomate y Trafagar en octubre del año 2005 en la escuela de máquinas de la Armada la escuela Antonio de Escaño de Ferrol está el palo del antiguo destructor Blas de Lezo y el almirante don José Luis Torres Fernández del cual tuve el honor de ser ayudante secretario hizo una placa en el cual recuerda que ese barco cuando era norteamericano fue el que recogió en aguas del Caribe la cápsula del Finship 7 que tripulaba John Green y que siendo español fue el que hizo bajo presión enemiga la evacuación la evacuación de la güera que era el puerto más al sur llamado Sáhara Occidental español y estoy abierto a todas las preguntas que me quieran hacer porque la guerra electrónica ha provocado muchos fallos hoy muchísimas gracias por esta brillante conferencia y por el esfuerzo que has hecho de duplicarla y por tanto un esfuerzo redoblado en beneficio de la memoria y la recuperación de la figura de Don Blas de Lezo yo el Instituto de Historia de la Universidad Naval te lo agradece doblemente y me pensaré muy en serio lo del viaje a París aunque aquí ibas a decir la tercera muchas gracias gracias a ti estamos abiertos a cualquier pregunta o comentario que nos quieran hacer ¿cuánto tiempo tuvo resistido el último ataque empezó sobre el 15 de marzo y terminó el 15 de mayo más o menos me parece que 19 de marzo y 15 de mayo o sea que sí pero hay que comprender hay que comprender lo que es el aprovisionamiento de una flota fondeada en un territorio hostil es decir el problema inglés tampoco era fácil porque tenían que dar de comer todos los días a esa gente y mandar comida a tierra a esos soldados y mandar pólvora y mandar balas y mandar médicos es decir el apoyo a la fuerza de desembargo y el apoyo a la propia marinería y a los que se quedan a bordo en el campo inglés fue un esfuerzo que tenía que venir de Jamaica que era la única base que tenían cercana por lo tanto desde un punto de vista marinero es impresionante el esfuerzo que hicieron pero desde nuestro punto de vista la faña de Don Blas de Lezo y del Virrey y de todas las tropas que concurrieron a la defensa de Cartagena es no solo importante sino espectacular porque la relación de fuerzas era completamente ridícula completamente ridícula o sea seis navíos y en tierra apenas teníamos dos regimientos que estaban medio en Cuba porque los reyes de España en América se gastaban bastante menos de lo que deberían gastarse dado lo que allí teníamos porque era muy importante todo lo que exportábamos y todo lo que importábamos y quizá habiendo llegado en su día a un acuerdo en varias cosas importantes comerciales con los ingleses las cosas hubiesen discurrido de otra manera desde que se llegó a América hubo una cosa para la industria de la pañería fundamental que fue el abaratamiento de los tintes antes del descubrimiento de América los tintes venían de la China y venían en cajitas como esta botella y costaba un ojo de la cara de ahí viene que los reyes de España se vestiesen de negro no es porque iban de luto ni nada es porque el satén la seda satinada de color negro era el tinte más caro que había y por tanto toda nuestra corte se vestía de negro pero cuando llegó el palo de tinte de Honduras y de Brasil la industria inglesa entonces ellos intentaban siempre como hasta que consiguieron apañar un pedazo en lo que se llama la Bélice hoy en día la Honduras británica y otro en la Guayana británica cuando nos tomaron la isla de Trinidad en 1797 por tanto nuestra cerrazón de aduana única en Sevilla y luego en el siglo XVIII en Cádiz que todo tenía que salir para cobrar el quinto real que no es mucho dinero porque es el 20% y muchos de los que están aquí sentados pagan bastante más del 20% al mes de IRPF pero entonces el quinto real era sagrado y para controlar ese quinto real se hacía entrar todo por Cádiz y no se libera el comercio hasta finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XVIII durante mucho tiempo hay que estar mandando en el mismo convoy que se había inventado en tiempos de la reina doña Juana pues había que mandar las mercancías protegidas por una escuadra total que es una guerra muy larga y de muchos episodios y este episodio de Cartagena quizás sea el más caro es decir en que Inglaterra puso más carne en el asador y sacó el peor resultado de ahí la importancia porque no se contentó verlo no se dio por vencido del todo porque cuando se retira de Cartagena le manda una carta al virrey vuelvo a repetir que estamos en una época de guerra caballeresca donde los enemigos se saludan y se mandan cartas y se intercambian obsequios y se mandan cestas de frutas y cosas así sí, sí es completamente histórico no digo ninguna exageración y le manda una carta como la de MacArthur volveremos nos vamos a Jamaica a reponer a rearmar pero volveremos pero no volvieron porque costaba mucho dinero volver y fue un fracaso notable vuelvo a repetir que el rey de Inglaterra ordenó que de esto no se volviese a hablar y no se habló por eso era tan desconocido todo lo de Cartagena Juan Ati Juan Ati buenas tardes me tengo recargado en la luna del curso de la palabra por su brillante exposición muchas gracias una expresión en voz alta que te invito a compartir y a valorar entiendo que Jorge II del Reigles por supuesto que no se convirtiese bajo pena de muerte de sus historiadores no hablar de esto todos de pequeño aprendimos posiblemente el gran uno de los grandes desastres españoles la gran armada de Felipe II en la flota de la ruta que tenía 126 buques Vernon se planta delante de Cartagena con 186 buques no todos de guerra tampoco los gran armada eran todos de guerra ¿cómo es posible que a nivel historia española este episodio sea un gran desconocido? bueno hay una contestación de un político español muy famosa que dice España y yo somos así señora le dijo a la reina Isabel II yo estoy totalmente de acuerdo contigo que más quisiera yo que la historia naval ahora el almirante no estará de acuerdo porque ha visto que ha hecho dos conferencias y se han llenado los dos pero mi primera conferencia sobre historia naval en Madrid acababa de terminar el curso de guerra naval y había nueve en el público y uno era mi mujer o sea eran ocho es así o sea que le vamos a hacer no se ha escrito nada hay muchísimo escrito está la historia de Fernando Zuduro está la tesis doctoral de Bermúdez de Plata que desgraciadamente solo investigó en los archivos de Sevilla y en los archivos de Sevilla no está lo de Blas de Nezo se me olvidó decir que Blas de Nezo gracias a Dios que se murió a tiempo porque lo que venía desde España era su destitución y una especie de arresto porque lo denuncian el virrey de que no lo ha hecho bien en Cartagena luego curiosamente se va con Fernando VI se va a reponer su honor y curiosamente al hijo mayor de Eslava y al hijo mayor de Blas de Nezo se les da ser dos títulos nobiliarios que se estrenan más o menos en la misma a Lezo que siempre los cajistas de Implenta te corrigen le dieron el título de Marqués de Obieco y el otro día aquí gracias a ocho miembros de la familia Lezo que estaban aquí en la conferencia de Enterec que Obieco es un arroyo que está en la provincia de Álava de Ávila y pasa por el pueblo de San Pedro del Arroyo o sea que si es San Pedro del Arroyo el arroyo es el arroyo de Obieco porque la mujer de Don Blas tenía posibilidades económicas y tenía tres mayorazgos en Castilla y uno de esos mayorazgos el de Obieco es el que va a recibir y con esto se repuso un poco el honor de Don Blas que había sido mancillado por un pelotillero hay que decirlo así el ingeniero de Esno que es el que por encargo del virrey hace lo que llamamos en Marina el parte de campaña de lo acaecido en Cartagena borra todas las acciones del Ezo y carga la mano sobre el que le va a hacer los informes personales y lo va a ascender que es el virrey y nada más está así lo dice el Ezo con muy buenas palabras no invento nada está escrito y es así pero la historia pues que le vamos a hacer somos así luego tienen que venir ingleses a explicar nuestra historia que son esos que se llaman hispanistas es así pero quizá algo peor sea nuestro no le da la impresión de que los americanos escriben su historia militar los ingleses su historia militar y la historia que nosotros explicamos o que nos explican en colegios y facultades parece que la escrita por un inglés es lo que acabo de decir de los hispanistas yo si me extiendo en ese tema les aburro a ustedes hasta las 2 de la mañana porque al ser miembro de la comisión internacional de historia militar todos los años asisto al congreso internacional de historia militar ahora mismo acabo de llegar de Turín en Italia donde ha sido el congreso de este año los norteamericanos son todos profesores de universidad y son catedráticos de historia militar de la universidad correspondiente y así en otras varias naciones un día me llamaron a mi teléfono del CSD y me dijeron el profesor de historia militar de la computense y dije yo un impostor ¿cómo que un impostor? no es que eso no existe más quisiéramos nosotros que tener la computense un catedrático de historia militar pero ¿cómo dices que es un impostor? fueron a buscar era un impostor es decir cada nación se gasta el dinero en lo que quiere nosotros encima somos hiper críticos por nosotros mismos el pueblo almirante de Láncara en el año 80 1780 se vio en una situación de inferioridad total delante de los ingleses porque ahí sí que nos pillaron a 12 contra 36 por ejemplo entonces él tuvo la honradez de ponerse a popa de todo puso los navíos más mejores a proa ordenó poner rumbo a Cádiz a todo lo que daba el viento y él con los de popa se cargó el combate y perdió sito navíos bueno pues la gente de Cádiz inventó una coplilla que se cantaba en los carnavales que decía porque Láncara al ver el rey que lo había dentro de la desgracia lo había hecho bien fue ascendido y la gente de Cádiz cantaba yo salí con 10 navíos a proteger el convoy los perdí contento estoy pues los buques no eran míos por perder 7 navíos aún no hicieron general al que pierda 35 pregunto yo ¿qué le harán? o sea que nosotros por encima de no hacer secreto de nuestras malas virtudes encima las cacareamos son maneras de ver la vida y tiene muy mala solución ahora mismo no hay asignatura de historia militar en ninguna de las escuelas militares españolas quedaba la escuela naval militar de Marengas hace 3 días ¿cómo se está supliendo? pues las academias organizan unos periodos de 3 o 4 días de conferencias monográficas de un tipo de guerra invitan a conferenciantes y así se va subsanando esa carencia lo hacen las 3 academias pero no hay una asignatura un día llegó aquí una teniente coronel norteamericana del departamento de historia de West Point y nos dio una conferencia en el CSD hablaba en castellano igual que nosotros a lo mejor se llamaba la teniente coronel López Pérez pero era teniente coronel del ejército norteamericano y entonces alguien en el coloquio le preguntó ¿y cuántos son ustedes en el departamento de historia de West Point? 35 35 jefes y oficiales claro no podemos soñar con esas cosas aquí en Marín teníamos plantilla fija teníamos dos profesores de historia civiles que eran profesores de la escuela naval y con esta nueva norma de de que ahora van a salir ingenieros pues se ha cambiado yo quisiera hacer un breve comentario que supongo que estamos de acuerdo aunque tú seas capitán pero sobre la razón por la cual no es muy popular internacionalmente el almirante Blas de Lezo resulta que Blas de Lezo que fue un gran oficial de marina un gran táctico fue muy valiente pero no tuvo la oportunidad de intervenir en grandes batallas navales como fue por ejemplo el marquero de la victoria como pudo ser Álvaro de Baza por tanto él lo que ha entendido ha sido en operaciones pequeñas ¿vale? pequeñas agrupaciones pero no ha tenido la trascendencia de un Nelson de Ruiz los ingleses que son los que marcan la historia acá abajo pues tienen dos balas de medir para juzgar el comportamiento de un marco naval que una bala de medir es cuando es un combate naval y otra bala de medir completamente distinta es cuando se trata de una operación ciria de un desembarco así se trata y así por ejemplo tenemos el caso del almirante Paine en el combate de Menorca cuando Menorca era inglesa pues que entra en combate con el almirante Galizomiel como este ejemplo para ver la importancia de ese almirante ese combate es en tablas el mantén a los barcos entonces el almirante Paine se retira a Gibraltar para recuperar el barco pero deja el campo vacío y entonces Galizomiel deja en marca resultado Inglaterra pierde Menorca y Francia ocupa Menorca resultado en su buque en Ximia consejo de guerra y muere ahorcado así ahorcado en la prueba reconociendo el consejo de guerra primero que se había comportado valientemente segundo que el combate lo había hecho con regla la doctrina otros ejemplos tenemos por ejemplo en combates de los cuales España ha dado el título de parque de la victoria y el mismo combate que se habla los ingleses han instituido quiero decir con esto que como en este caso concreto Blas de Lezo no tuvo la oportunidad de intervenir en pata de las cabalas grandes pero por lo que su figura queda oscurecida aunque eso no le quita su mérito grande nada más efectivamente terminante yo eso que dice el alineante Ving que por cierto es el hijo de Ving el de cabo pasado con lo cual para nosotros fue como una venganza divina Ving es fusilado nosotros yo en mi libro con toda modeste escribí los borbones españoles del 18 no sabían ni castigar ni premiar hubo un cierto oficial de marina que tuvo otros consejos de guerra por cobardía y llegó a teniente general y el pueblo de Cádiz también cantaba para aliviar nuestros males la cabeza de Morales bueno es así es decir Ving es si van ustedes al museo marítimo de Greenwich y hay una sala de retratos de batallas navales hay un retrato muy imponente yo creo el mirante que no fue colgado fue fusilado no pues en el retrato que está en eso lo ponen fusilado si bueno pues y está aquí y eso fue una enseñanza para todos ojo que aquí que se retire de la pelea es ahorcado delante de todas las notaciones no solo de su barco de todas las notaciones de la flota el cuadro que está en el museo es verdaderamente pone la carne de gallina aquí al que perdió la Habana que le costó a España duros en el 1762 que fueron dos uno por parte de tierra y otro por parte de marina se le cita un consejo de guerra por y el fiscal que era el coronel de las guardias balonas les pidió la pena por delito de lisonja previsto y penado en el código de las partidas de Alfonso X es decir lisonjear al jefe adularle diciéndole que va aquí esto la Habana no la toma nunca aunque si estamos aquí defendidos y la tomaron los ingleses fueron condenados en el consejo de guerra y al año estaban absueltos y paseándose por la calle ¿por qué? porque tenían una fuerte recomendación ambos uno era el yerno del marqués de la victoria por tanto no lo hemos hecho bien en ese terreno o sea no hemos castigado bien ni hemos hecho bien las cosas pero y lo que dice usted es exactamente la verdad fue así y Igleso participó efectivamente en grandes batallas pero como subordinado desde guardia marina en Vélez Mala o en el en el desembarco de Orán que fue una acción de una categoría además salieron de su pueblo salieron de Alicante y lo organizaron tres capitanes de navío es que Nelson si hubiera perdido Trafalgar probablemente hubiera sido ahorcado porque él se santó la doctrina sí, sí, sí pero de los cuatro almirantes ingleses que tenían mando en la mar el día 25 el día 21 de octubre de 1805 los cuatro habían tenido consejo de guerra de su carrera por desobediencia y uno dos que era Collingwood Collingwood le pegó físicamente le dio malos tratos a su jefe de escuadrilla y salió absuelto porque demostró que tenía la razón Nelson no solo desobedece en San Vicente que es la desobedece en Copenhague y le perdonan todo porque sale ganando también hay que ver la postura de Yervis porque si Yervis fuese de otra nacionalidad cuando Nelson se sale de la línea y en vez de hacer un corpo le hace un ter pues el almirante de turno le habría dicho vuelve a la línea que yo tengo izado el corpo y en cambio Yervis lo que hizo es Collingwood sigue a Nelson es decir es un buen subordinado y un buen jefe es un dúo en cambio nuestro almirante de San Vicente como era un almirante que se había pasado su carrera en colonias de administrador colonial pues no sabía de aquello nada ¿y por qué estaba de almirante en San Vicente? por Godoy ¿y por qué estaba por Godoy? porque Godoy echa a Mazaredo y Mazaredo le dice aquí el único que sabe de esto es don Antonio de Escaño si usted me echa a mí ponga a Escaño que por lo menos sabe de esto y el otro pone a don José de Córdoba que es el que dijo no habrá una bala que me mate en pleno combate se la vi quiere hacer la pregunta hola buenas tardes como civil estoy de acuerdo con ustedes que los españoles no saben con cuándo habrá una gloriosa historia pero bueno ese es un defecto que tenemos yo quería comentarle es que he leído varios textos sobre la toma de Cartagena y el intento de la toma de Cartagena y me queda una duda porque he leído cosas diferentes entonces la duda que tengo es realmente cuando el último avance de las tropas británicas a mediodía se produce sobre el San Felipe de Barajas hay alguien que se juega la última carta y dice que las últimas reservas del castillo tienen que salir y ir contra las tropas británicas en el diario de Lezo dice Lezo que fue es decir Lezo dice yo me coloqué en la puerta del rastrillo al lado del virrey porque en los días anteriores si se ve el diario de Lezo día a día se ve que hay una pelea fuertísima han llegado ya porque Lezo ha tenido que hundir sus labios por la perra del virrey de que hay que cerrar la bocana dice pero si es que no la va a cerrar es más a los dos que están fondeados delante de la boca grande se les hunde tan mal que los ingleses con una cabria levantan y los reflotan no hay problema ninguno y eso lo sabía Lezo porque llevaba muchos años haciendo ese cometido y esas reservas de marinería y de tropa de marina que mencioné las tiene de su mano porque es lo que nunca pierde a pesar de eso lo de marina lo manda él eso sí que no se deja y entonces constituye esos piquetes que son los que le llevan a los de las paralelas que están cerca de los muros del castillo San Felipe los repuestos de bala cuando se van agotando incluso utiliza las mujeres de la plaza de Cartagena y ese empleo de las reservas lo hace muy bien y él dice que lo hace él otros luego se vistieron con sus méritos pero él lo declara precisamente su angustia de que su parte llegase a España era para que se supiese la verdad enseguida los que andamos algunos años metidos en esta harina vemos las fuentes en que han bebido unos y otros Bermúdez de Plata que escriben los años 1912 por ahí hace su tesis en Sevilla y la hace de toda buena fe la tengo aquí de toda buena fe pero 1912 exactamente la hace con toda la documentación que hay en Indias en el archivo de Indias y no está en parte de Blas de Leza con lo cual él con toda buena fe relata las cosas como las escribió Desnó para mi gusto Desnó es el personaje peor porque es el que mal mete entre ambos mandos y todo por su metro personal pero son cosas que ocurren señora quiere hacer su pregunta es verdad o no es verdad que la primera que se embarcó con la marina francesa tenía 12 años 12 años pues lo voy a lo voy a recordar porque vamos a ver cómo veo el modo Ana ¿cómo es el modo presentación? no ver se lo digo se lo digo ahora mismo bueno Nelson por ejemplo embarcó con 12 años en el siglo XX en el siglo XX hubo guardiamarinas de 13 años españoles es decir no es nada 12 años no es nada terrorífico sí sí no pues ahora se lo digo exactamente porque tenemos la fecha de nacimiento aquí nació en el 89 tenía 12 años justo en el 1701 tenía 12 años pero es una fecha Nelson tiene una foto una estampa muy curiosa que está de guardiamarina cazando un oso polar en un iceberg la marina inglesa tenía un sistema completamente distinto al de la francesa y la española que era el guardiamarina se formaba a bordo todo el tiempo no tenía escuela la escuela era el barco y entonces normalmente se embarcaban con un pariente y entonces Nelson tenía su padre era pastor protestante pero su tío era capitán de un navío y embarca en ese barco y con 12 años y ahí aprende el que no se moría aprendía no porque eso no le podía pasar nada por lo siguiente yo antes dije y lo dije queriéndolo decir que en 1740 la marina inglesa efectos de marinería era exactamente igual que la española es decir el día que Nelson embarca y él lo escribe llega a un navío que estaba fundado en el Támesis y los escotillones mayores del navío estaban cerrados con candados y la infantería marina en Prevengan apuntando a la chusma que estaba debajo es decir hay escenas más escatológicas que se pueden contar pero no viene a cuento la marinería era nada por eso los guardiamarinas embarcaban como tropas de la guarnición del navío porque no ibas a cometer la falta tan grave de que a un caballero lo vistieses de marinero o le dijeses que era marinero entonces eran parte de la guarnición del navío es decir de las tropas del navío pero concretando la pregunta ¿por qué no castigaron a Nelson en 1797 Gervis gana el combate de Cabo San Vicente y se queda bloqueando Cádiz como era preceptivo y entonces hay una revolución de la home fleet de la escuadra del canal que van entropear toda la marinería inglesa al parlamento de Londres en demanda de reivindicaciones sociales y el parlamento tiene unos parlamentarios tan estupendos que le dan la razón a la marinería y entonces se puede decir con todas las salvedades que se quiera que a partir de 1797 la marinería inglesa es profesional y que es ser profesional para mí pues el tener una familia y que tu familia y tú viváis de esa profesión no sé otra manera mejor es decir se les empieza a pagar se les empieza a dar de comer bien y se les empieza a vestir aquí teníamos un archivo muy curioso que estaba delante de la capilla que era el archivo de los curas de la armada donde estaban los libros de avintestatos de las escuadras es decir cada barco tenía un libro de los que se morían sin testar en alta mar y se les arrojaba el cadáver al agua y sus pertenencias se vendían entre la dotación para mandar el dinero resultante a la familia bueno pues las pertenencias da ver es que pone la carne de gallina se murió el marinero fulano dejó unas alpargatas y un calzón roto y se subasta tal era así y los ingleses en 1797 pero cuando llega la noticia a Yervis de que hay ese follón armado en Londres le dicen eso mira coge tantos barcos y vete a Tenerife a tomarlo sin ningún tipo de preparación el fondo de Tenerife a 100 metros de la orilla son 1000 metros de profundidad no se puede fondear no hay placer entonces es una operación mal montada mal llevada y mal ejecutada y Nelson bastante hace contar un brazo para su patria que lo pierde en Tenerife porque aquello no se podía hacer no se debería haber hecho y entonces el que le da la orden de ir allí en esas condiciones para que la marinería no se enterase de lo que porque los ingleses presumían por entonces de que más o menos cada semana o cada 15 días todo el mundo reciba recibía el correo tenía unas fragatas ligeras que salían con el correo y lo iban repartiendo por las escuadras que estaban bloqueando Ferrol, Cádiz y Cartagena y Tolón y Bresos donde fuese y es por eso que se montara Tenerife por tanto achacarse la Nelson hubiese sido bastante duro muy bien pues nada nada adelante hay que conectar en la parte de abajo sí quiero decir que después el tratado de Utrecht el almirante el plástico toma retoma Menorca sin ningún disparo no, no, no no no, en absoluto no tiene nada que ver con Menorca que yo sé se toma Mallorca pero no la toma no la toma un ejército sale de Barcelona en el año 15 ahora no me acuerdo el nombre del no me acuerdo el nombre del almirante que mandaba pero no, no, no Menorca lo que habló el almirante al ver antes es en 1752 o 1753 no tiene nada que ver con Lezo ya está muerto Lezo cuando pasa eso y la otra pregunta ¿cuál era? la otra pregunta es que el trabajo que tienen en la exposición es una copia del almirante Perú ¿no? si si no es original si es una copia no es cedido por Perú en la Perú ¿diga? no es cedido si no es lo cedido no cuando se empezó a preparar esta exposición como es costumbre entre todos los museos pues yo como director del museo que lo soy también envié una carta al director del museo marítimo de Benvist pidiéndole el cuadro para exhibirlo en esta exposición y me respondió que se lo había enviado le había enviado la petición con cinco meses de antelación y ellos necesitan nueve meses para hacer la programación de sus préstamos y por tanto que lo sentía mucho pero que no me lo podía dar y entonces pues y además me dijo que dedicaban ese cuadro tenían pensado exponerlo en una exposición permanente en Londres y que esa era otra razón por la que no me la podían dar y con lo cual pues pedimos una fotografía de alta resolución y hemos hecho el cuadro que tienen ustedes en la exposición esa es la razón y la versión oficial de no préstamos a partir de ahí puede usted pensar lo que quiera bueno pues pues nada más solamente para los aficionados a la historia y a la cultura naval me gustaría anunciarles que mañana el Museo Naval inaugura una nueva exposición temporal dedicada a otra gran gesta realizada por España y por marinos españoles tan colosal como desconocida que es el descubrimiento del océano pacífico y los cinco siglos de presencia de la marina española en dicho océano es una muestra que se va a inaugurar con motivo del quinto centenario como saben ustedes el 25 de septiembre de 1513 Vasco Núñez de Balboa avistó el océano pacífico y el día 29 tomó posesión de manera simbólica para la corona española a partir de entonces se iniciaron y se promovieron una serie de expediciones desde España y desde las posesiones españolas a todo el océano pacífico que como decía antes constituyen una gran gesta que por ser olvidada la armada y el museo naval considera necesario recordar y recuperar de la memoria para todos los ciudadanos españoles que quieran estudiarla y que quieran contemplarla como el museo naval tiene tantos fondos tantas piezas y tan poco espacio no teníamos una sala para hacer la exposición dentro del museo naval y entonces vamos a hacer esta exposición temporal dedicada al descubrimiento y a las exploraciones del pacífico en la casa de América en el palacio de Linares de la plaza de Cibeles que como les digo inauguramos mañana y si ustedes son aficionados pues vayan y la vean porque seguro que no les va a decepcionar y quiero terminar dándole las gracias de nuevo al capitán Elavio Blanco por el esfuerzo que ha hecho en las presentaciones y a ustedes por su asistencia a este acto muchísimas gracias aplausos